Parques aéreos también en Mar del Plata, donde vos podés hacer distinto tipo de actividades. Ahora, uno supone que en esos lugares está todo con la seguridad perfecta para que si vos llevas a tu hija de 11 años, por ejemplo, no le ocurra absolutamente nada, y mucho menos si estás a 10 metros de altura. Y miren lo que pasó en este parque aéreo de la ciudad de Mar del Plata, cuando un padre lleva a su nena a uno de los tantos juegos, entre ellos había tirolesas, y este era un juego en el que vos tenías que caminar por troncos a 10 metros de altura. Si me puede regalar el video, por favor, señor director. Queda, ella da un paso en falso, queda colgada, boca abajo. Yo no puedo evitar recordar el video de Vero Lozano, ¿no? ¿Se acuerdan allá? En Aspen, exactamente. Pero ella queda colgada de cabeza. Ella queda colgada de cabeza, sostenida por un arnés, es cierto, que es una medida de seguridad, pero queda totalmente colgada de cabeza, y lo que tardan en rescatarla, para ella es una eternidad. Escuchen. No, la desesperación de esos padres, mientras pasa el tiempo. La que grita, no puedo, es la nena. No te vas a soltar, es para que vos te quedes más tranquila que estás agarrada de algo. Quedate tranquila. La desesperación, fíjate la desesperación de la nena y de la familia. ¿Ves estar cabeza abajo o no es normal? ¿Falló la medida de seguridad? ¿Falló la medida de seguridad o no? ¿Qué fue lo que pasó? No es así lo que es. No, no es así, me imagino, es una tirolesa, donde debería haber seguido. ¿Qué fue lo que pasó? El parque dice que la medida de seguridad es así, que vos te quedás colgado del arnés. Boca abajo. Boca abajo. Eso es lo que dice el parque. ¿Ese es el juego? No. No, no, no es el juego. No, no es una agarrada de un arnés. Ese es el riesgo. Si pisás mal, eso te agarra. O sea, si hubiera fallado la medida, la nena se hubiera caído. Se hubiese caído. Eso es lo que dice el parque. No es la misma versión que la que tiene la familia. Y si querés, ya estamos en comunicación con Gonzalo, que es el padre de la nena que sufrió este percance. A ver, quiero hablar con Gonzalo. Muy buenos días, Gonzalo. ¿Qué tal, Pamela? Buen día. Buen día, Gustavo. ¿Cómo estás? ¿Me escuchan bien? Bueno, hoy decimos, por suerte, ya está bien. Pero, ¿cuánto tiempo llevó, digo, a la incertidumbre, el terror, el horror de no saber qué va a pasar con tu hija? Sí, lo de está bien es relativo, digamos. ¿Cómo está ella hoy? Soy de 12 años que tuvo 20 minutos gritando que se va a morir. Recién estoy mirando los videos de ustedes subtitulados que no los había visto y todavía tengo la piel de gallina. ¿Y ella cómo está hoy? Y mirá, obviamente ese día, que fue el sábado pasado, estuvo muy mal, estaba en shock. Y lo que yo intenté como padre es sacarla de lo que pasó, la llevé a comer algo, a caminar por la playa, a tratar de llevarlo por el lado de, bueno, fue una anécdota y nada más. Pero la realidad es que lo que le pasa por la cabeza lo sabe solo ella. La imagen que tiene, hay cosas que yo como padre las puedo percibir y hay otras que van a quedar solamente en el interior de ella.